Primero, marcar la diferencia en lo que son las unidades de transparencia que existen tanto en el gobierno del estado como en los ayuntamientos y lo que será el instituto de transparencia. Nosotros, las unidades de transparencia, somos instancias que trabajamos dentro del gobierno, o sea, somos funcionarios públicos, cuya tarea principal es recibir las solicitudes de los ciudadanos, canalizarlas al interior del gobierno para que se localice la información y a través de nosotros se la entregamos al ciudadano. Es decir, nosotros atendemos las solicitudes de información de los ciudadanos. El instituto vendrá a ser ese órgano o instancia que una vez que nosotros atendamos la solicitud de ciudadano y si el ciudadano no está de acuerdo con la respuesta que le dimos por considerar que le ocultamos información, que no se la dimos correcta, cualquier situación con la que no esté conforme, él irá ante el instituto a pedir que lo revise y que en su caso sugiera a la autoridad la entregue. ¿Sí me explico? Entonces son dos instancias diferentes. Una es un órgano totalmente ajeno al estado, una especie como de juzgaditos, por eso que se le llama órgano garante, y las unidades de transparencia somos las áreas de gobierno que se ponen al servicio a la comunidad para recibir y atender sus solicitudes de información. La principal garantía es que este instituto será 100% ciudadano. Ahora, el 1 de diciembre, nuestro gobernador del estado, licencioso Zuna Millán, emitió una convocatoria pública invitando a toda la comunidad para que se inscriba a formar parte de este instituto como cualquiera de sus cuatro consejeros. O sea, estamos ahorita en esa fase de recepción de solicitudes, se fenecerá ahora el viernes, y bueno, lo que se busca es que se inscriba la comunidad, ¿y por qué digo que será ciudadano? Porque, bueno, los mismos requisitos lo establecen, no podrán ser personas que hayan tenido algún cargo público de elección popular o ver algún cargo directivo electoral en un año anterior a la designación. Y si nos damos cuenta, nuestra nueva ley es de octubre del año pasado y el instituto funcionará en junio. Entonces, eso quiere decir que todos los funcionarios públicos estamos impedidos porque todos estaremos fuera de ese requisito que pide, ¿no?, que sea el año. Entonces, esto garantiza que sea 100% ciudadano. Así lo busca el gobernador del estado. Nosotros estamos seguros de que damos una buena atención en transparencia, así es que no tenemos ningún problema en que así sea, que vengan ciudadanos a apoyar a los ciudadanos en la revisión de la actuación de las funciones de la autoridad. ¿Qué pasa si no tenemos la nueva ley? Entonces... ¿Qué pasa si no tenemos la nueva ley?